Baby, sé que te encanto Esa lagrima, venga, que te la quito Andamos de fiesta, andamos loquitos No vale la pena lo que dicen en la calle Te envidia, mi reina, lo sabes Te quiero aquí Te invito a ser parte de mi VIP Estoy pa' ti, espero que esté pa' mí Tanto boteo como un paloma, mami Demasiado fácil Si le pones reggaetón Tú la ves Suelta la melena y también el estrés Cuando ponen la canción Tú la ves Este party sigue hasta el amanecer Otra noche en Orlando Baby, déjese llanto Que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche en Orlando Baby, déjese llanto Que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, déjese llanto